Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna, Medicare Solutions. Mi hora favorita. Ya comienza Mi Hora Favorita con Josie Galindo. Mi hora favorita. ¿Cómo está mi gente favorita en el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro show a las 3. Ustedes nos recuerdan hasta pasados los años de los 80, los oscuras y sucias que se veían muchas ciudades del mundo, recuerda. Imagínense, autobuses que echaban humo negro y tiznaban las fachadas de edificios históricos en muchas ciudades, los aviones utilizaban muchísimo más combustible y las fábricas alrededor del mundo también hacían su parte. Con los avances y la integración del comercio global surgieron métodos más prácticos para el día a día, pero agresivos con el ambiente. Aparece el plástico en nuestras casas también. Así que, en todo caso, las generaciones más nuevas tienen mucho que ver en esto de la contaminación. Nacieron en la era del plástico y no vivieron la otra. Ellos son ahora quienes responsabilizan a otros señalando con un dedo inquisidor al pasado que dio lugar al presente. Reciclar antes era prácticamente normal y ahora hay un resurgimiento en esta práctica que nos beneficia a todos realmente, pero todavía falta muchísimo por hacer sin dudas. Y en cuanto al llamado calentamiento global también muy polémico o ahora cambio climático, responde un poco a políticas de distracción. Porque la naturaleza en su infinita sabiduría ha ido transformándose a través de millones de años, desde tiempos donde el ser humano aún ni siquiera existía. Y sí, es cierto, debemos ser conscientes y dejar un mundo mejor para el futuro. Lo que no podemos es caer en juegos y paranoias donde nos responsabilizan por algo a lo que nos han ido acostumbrando. Debemos crear conciencia desde la verdad, sin estrategias ni demagogias. Por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos y por el futuro, claro está. Así comenzamos nuestra hora favorita. La importancia de reciclar es algo que tiene muy claro y presente en su vida. Una bella dominicana, exitosa empresaria en el mundo de la belleza. Y muchos se preguntan por qué una mujer como ella se preocupa tanto por el medio ambiente, con tantas cosas que tiene que hacer. Les presento a mi amiga Marisol Cazola, que no viene sola. Viene con Dreli Ríos y con Maribel Torres. Ellas dos son presidenta y vicepresidenta de una organización de protección al medio ambiente. Ahora vamos a hablar sobre esto, pero voy a empezar con Marisol. Amiga, ¿cómo estás? Feliz. Mi peluquera de tantos años. Amiga de tantas batallas. Qué feliz de verte y siempre triunfando. Sí, yo estoy en mi hora favorita acá contigo. Siempre triunfando, Marisol, con tus peluquerías, en tu mundo de belleza. Pero lo que sí yo no sabía es que mientras crecías en tu negocio como estilista, como peluquera, también te dedicabas a colaborar, a ayudar con el medio ambiente y a reciclar algo de lo que pocos se ocupan en la vida realmente. ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, antes que nada, de verdad que estoy bendecida por estar aquí contigo. Gracias. Pero lo hacía desde que era muy niña, pero no sabía, esa palabra de reciclar ahora está de moda. Entonces vine reciclando todo lo que eran potes de medicina desde muy chiquita, aunque me decían que era loca porque, viste, acumulaba mucho y todas esas cosas así. Entonces, cuando llegué a los Estados Unidos, que tenía mi negocio, tú sabes que se pierden mucho en los químicos y todas esas cosas así, me hacían muchos pedidos porque empecé a crecer mucho, gracias a Dios, y no hallaba cómo mandar las cosas o cómo enviar los productos. Y cogí la idea de mandar los productos en potesitos de medicina, de lo que le dan aquí a todos los viejos, tú sabes que le viven dando a la tercera edad pastillas y pastillas. Bueno, yo lo consumía de esta manera, le quitaba la etiqueta y ahí mandaba todos los productos a nivel del mundo entero. Se van en los potes de las medicinas, como lo puede ver acá, y utilizábamos lo que todo el mundo bota en su casa de las bolsas plásticas para envolver los empaques. En esto se van... Ah, esas bolsitas que vienen con las bolsas plásticas que tú las... Que nadie lo usa, siempre ustedes lo botan porque yo estoy segura que todo el mundo lo bota en su casa, le podía dar la utilidad y dependiendo del pote, se iba la cantidad de producto adentro de ese pote. Economicé dinero y el producto no llegaba roto ni nada de eso, si te puede ver, y se vende refil, que eso no lo hace nadie. Y esto, ¿qué hay acá adentro de este pomito? Bueno, ahí va la gotita del cabello. Del silk. Exactamente. Como el aceitito. Las gotas de seda. Las gotas de seda que lo venden en diferentes lugares y yo lo envío ya a todos los países, se va en este potecito. ¿De qué es este pote? De pastillas. Ah, este es de pastillas también. Entonces lo vamos reciclando y las personas cuando viven en Miami puedes comprar el refil. Ayudas al medio ambiente, economizas dinero y yo soy más feliz porque llega gente nueva cada día al salón. Claro, y además vas concientizando a tu gente del salón a hacer esto, a comprártelo a ti y ellos también de alguna manera seguir con tu ejemplo. Y tú me dices que eso lo heredaste, lo aprendiste de tu abuelita. Obvio, es que tú también lo hacías y no te dabas cuenta. ¿Cuánta gente usó tu vestido de cumpleaños o de primera comunión? Eso se llama reciclar. O sea, nosotros los latinos lo hacemos en nuestras casas, lo que no sabíamos que era que estaba de moda. Así que también mi ropa se recicla, en todos los lugares que voy se recicla, mi ropa también se sortea y se le da a otra persona. Y aparte de todo, los productos también se van a Latinoamérica en cajita de emprendimiento y la gente en Latinoamérica está aprendiendo a reciclar. Ustedes mandan para allá, bueno, tengo que hablar con las otras invitadas, espérense, porque aquí hay mucho, mucho de qué hablar. Bueno, yo les voy a confesar algo. Esto, que me lo mandó Marisol el otro día, entre las cosas que ella envía, lo usé yo. Este rolo, que es del papel sanitario, me lo puse aquí. En serio, lo tuve enganchado así un rato, uno aquí y otro aquí atrás. Y cuando me lo quité, esta cosa de aquí me quedó pero espectacular. Y yo dije, Dios mío, he tenido esto toda la vida al alcance de mi mano y nunca lo había usado. Y todo el mundo lo bota. Y todo el mundo lo bota. Y son unos rolos mejor que cualquier otro rolo que contienen plástico y todo eso. Que yo creo que es el plástico, y ahora voy a hablar con ustedes, lo que más nos ha afectado en el último siglo, vamos a decir así, 20, no sé, desde el comienzo del 20 para acá, el plástico. Ustedes son de una organización que se llama M10 ODS. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Cuéntenme un poquito y cómo dieron con Marisol. Bueno, Marisol dio con nosotros. Ah, bueno. Porque en el 2018, justamente con Maribel Torres, quien está aquí presente, nos reunimos para hacer un brainstorming y tratar de impulsar un networking totalmente diferente. Intercambiar tarjetas, conocernos, pero queríamos ir más allá, contribuir con el desarrollo de la comunidad. ¿Y cómo lo decidimos hacer? A través del desarrollo sostenible. Que en palabras simples, no solamente es de reciclado, lo que tú acabas de hacer, de utilizar el cartón con un ejemplo que ella te dio, significa, Josie, que ella está contribuyendo al desarrollo sostenible. Ay, pues qué feliz estoy, porque es que me gustan más que los otros, que los, ¿sabes? Los comerciales. Esto es una maravilla, este rolo en el pelo, pruébenlo, en serio. Y en el caso de Marisol, ella puntualmente contribuye a dos, al doce, que es el consumo responsable, y al cinco, que es al empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque ella impulsa justamente muchos emprendimientos, pero lo hace también con el chip de la responsabilidad social que tiene que ver con el reciclado. Reciclar está de moda, lo dice ella. Y el doce, ¿por qué? Porque siendo consciente de que la industria de la belleza justamente podría acusarse como la más contaminante, y que sin embargo, ya dejó de escuchar a aquellas personas que le cuestionaban que le decían, pero Marisol, qué vergüenza, cómo reciclas, cómo es eso. No, la organización le brindó la información y ella pudo descubrir qué aporta a este ODS, y ahora es una persona que se ha banderado. Reciclar está de moda porque incluso puede cambiar vidas. No, y sobre todo que descubrimos esta parte de Marisol cuando se le escribió su libro. Exacto. Cuando escribimos el libro de Marisol, ahí nos fijamos que ella viene con eso sin saberlo, desde que era una niña, cuando cultivaba con su papá, cuando hizo su primer emprendimiento en su pueblo, en Bonito, en República Dominicana, que allí en frasquitos de medicina de su abuela hizo un aceite natural a base de coco y se los daba a las chicas que tenían el pelo malo para que lo alizaran y le ponían como tú el rolito este de cartón en sus cabezas. Claro, Marisol. Entonces se secaban con el aire que funcionaba como un, en vez de secador, ella lo secaba con el aire del sol de República Dominicana. Claro que sí, por cierto, aquí tengo el libro de, esto es un libro autobiográfico. Sí, de Marisol Casola, Besada por el Éxito, y ahí tiene muchos tips de cómo ella, más o menos estamos escuchando cómo, pero si quieren saber más de cómo Marisol ha llegado hasta aquí y su relación con el medio ambiente y el reciclaje que está de moda, pues lean su libro que está en Amazon, se llama Besada por el Éxito. Una bolsa plástica, ¿cuánto que cae al mar? El plástico, por lo general entre cien y mil años, cien y mil años. ¿Y qué puede pasar con esa bolsa de plástico que no se desintegra? Excelente pregunta. Nosotros decimos, bueno, el plástico a mí no me gusta el mar. No, el mar forma parte de todo el mundo en el cual nosotros vivimos. Se contamina no solamente el mar, las especies marinas que están viviendo allí corren el riesgo de morir. Se puede asfixiar el mar. Y podemos llegar al punto en el cual, si una parte de todo este gran engranaje falla, va a empezar a fallar todo. Es decir, tenemos que tomar conciencia del ecosistema. Y también los animales que luego nos comemos, pueden llegar ellos a ingerir cosas que contienen plástico que luego nos comemos nosotros. Es todo una cadena. Sí, es el ecosistema. Y una de las que tiene es las tortugas marinas. Son las que tienen mayor peligro de extinción precisamente por los desechos plásticos que arrojamos. Esto de la isla de plástico que hablábamos, Marisol, que la gente no tiene ni idea de cómo es, que existe. ¿Podemos hablar un poquitico de esto ya que tenemos el video? Bueno, ahí el video que estás mirando, nosotros inclusive, Dreily, la que hace los videos, porque es la buena en eso de los videos. Y también lo que hicimos con Maribel, que fue recoger los plásticos y todo eso, porque de verdad que en todo el mar y en todos los países, señores, hay agua y hay un mar. Y si se dan cuenta, ya tú vas a las playas y tú no la puedes disfrutar porque encuentras plástico de todo tipo. A mí me dicen que soy tacaña porque siempre voy a la playa con mi botella para poder reciclar. Pero, por ejemplo, aquí hay una botellita plástica, tú termina y la tiraste. Y ahí se va acumulando, se va acumulando. Y cuando vienes a ver, tenemos una ciudad de plásticos, señores, y nadie se preocupa por nada ni por nadie. Por eso yo, por ejemplo, uso mucho, si te das cuenta, el cartón. Ajá. Y uso mucho las servilletas de papel porque eso se va diluyendo inmediatamente. Pero cuando yo hacía esto con este plástico, que creo que lo puedes abrir en vivo, y tener mucho cuidado porque lo que está adentro es para ti. Lo mandaba en plástico. Es tan bello que está, parece un caramelo. Sí. La gente lo tiraba a la basura y yo no estaba ayudando al medio ambiente por hacerme rica vendiendo lo que va dentro de ese tubo. Por eso inventé hacerlo todo con cartones que la gente bota a la basura. A ver si te ayudo porque te veo un poco complicado. No, tú agarra este lado. Te voy a agarrar este lado. Estas hojitas son de la pizzería que me la, bueno, no me la robo, pero me la cojo porque muchas cajas de cebolla, muchas cajas de cebolla vienen amarradas con estas hojitas y se botaban también. Y aquí, si te das cuenta, yo uso, usamos el rollo de la servilleta para enviar los productos a todos los países. Quiero que lo saques, este es tuyo. Ok, ok. Para que veas cómo puedes hacer algo dinámico con tus hijos. Muchos de los niños ahora mismo están muy distraídos y perdiendo el tiempo. Ay, sí. Y creo que eso es. Entonces este es el rollo de la servilleta. Donde se van los lentes de la Pair Beauty Solo. Ay, mamá. Mira que van a todos. El mundo se van a ir. Miren lo que me he llevado yo. Eso no cae al mar. Por nada de la vida va a caer esto al mar. No, lo va a ver más bonito. Esto va conmigo al mar. Nunca caerá al mar. Tranquilos. Qué belleza. Gracias. No, te quedan bellos. Ahora vas a ver el mar más bonito. Voy a ver el mar más lindo. Así mismo es. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Quiero que me llamen al 305-396-1454 y que me digan cuánto de verdad ustedes creen que contribuyen al medio ambiente, a cuidar nuestro planeta, a reciclar. Cuánto de esto le enseñan a sus hijos y a sus nietos, cuánta conciencia realmente. A lo mejor hoy este programa les puede cambiar de alguna manera la forma de ver este tema y servir para que ustedes le transmitan el mensaje de hoy a su familia en general. Sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Eso sí. Que no piensen en otras cosas y que piensen en ayudar a la familia, ayudar al medio ambiente y hacerlo como algo dinámico entre familia porque ya perdieron esa costumbre de la familia de unirse aunque sea hacer manualidades. No, y precisamente nosotras, que Marisol sabe que es así, tenemos una fundación, la M10 ODS Kids, que Birelli te puede explicar brevemente para llamar a esos niños que tú estás diciendo. Ok, ¿no tenemos tiempo? No, pues tengo que ir ya. Pero no se vayan porque ahora viene detrás un niño al que podemos reclutar. ¡Sí! Vamos a hacer una labor de reclutación, aunque creo que a él no le hace mucha falta, ya van a ver, es un niño bien preocupado por el medio ambiente con una labor muy bonita que está haciendo desde donde puede, desde su escuela. Ya van a ver, 305-396-1454, llámenme, quiero saber su opinión sobre este tema. Mis invitadas, muchísimas gracias por estar y hacernos este rato tan agradable y útil. Muchas gracias Marisol, qué gusto verte. Gracias, gracias. Regresamos enseguida. No. 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 Gracias.